Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira ya tiene listo el nuevo tema, el cual estará por estrenarse y que lleva por nombre acróstico, el cual se especula que está dirigido a sus dos hijos, Milan y Sasa. Para aquellos que dicen que extrañaban a la Shakira de antes, la canción es una balada, es uno de los comentarios que se lee en Instagram. La famosa ha dado de qué hablar con sus últimos temas, que han tenido como blanco a su expareja Gerard Piqué, de quien se separó el año pasado en medio de rumores de infidelidad. Por medio de las redes sociales, la colombiana mostró la imagen de este nuevo sencillo, en donde se ve a dos pajaritos corriendo hacia su mamá. Al parecer la nueva melodía será más tranquila, que dejará atrás la tendencia que traía Shakira con monotonía. Con la sección número 53, OTQG. Entre las reacciones, se cree que la nueva canción se ha dedicado a los hijos de Shakira. Especulan que alguno de ellos podría haber hecho sugerencias en la creación de su portada y hay quienes que creen que podría estar dirigida hacia ellos. La canción se estrenará este jueves a las 7 de la noche. Claramente pinta bien, qué hermosa portada los tres, mamá y sus hijitos. Me causa ternura esa imagen. Al final, ese amor es real. Fueron parte de las reacciones que generó la publicación de Shakira en Instagram. La cantante barranquillera también hizo alusión a los dichos barranquilleros, la ciudad donde nació y la vio crecer. Claramente es un homenaje al pueblo colombiano. Claramente es un homenaje al pueblo colombiano.